Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días a quienes nos estáis viendo desde Colombia o el otro lado del Atlántico. Muy buenas noches a quienes estáis más bien para el otro ladito, Tailandia y esos sitios a los que nos gusta estar en los nómadas digitales. Somos Diana y Sergio, tus amigos, anfitriones, maestros de ceremonias en Comunidad Fluyendo y en estas entrevistas fluyendo. Seguimos trayéndote lo mejor de nuestras amistades para que conozcas distintas formas de ver y de vivir todo esto de las comunidades digitales. Y fíjate, hoy traemos a una amiga muy curiosa, muy particular, que la descubrimos a través de otra amiga, de nuestra amiga Ana Bizarro, a quien ya has conocido en otra de nuestras entrevistas fluyendo. Se trata de Isia Sistiaga, que es una escritora irunense. ¿Irunense es el gentilicio? Irunesa. Ah, vale. Pues me lo aprendo. Irunesa, de Irún. Y tiene a sus espaldas mucho que compartirte hoy, pero yo me voy a callar y voy a dejar que sea ella quien empiece a contarte un poquito más sobre ella. Ahora, Isia, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola, guapa. Hola, guapos los dos. Qué guay poder saludaros. Bien, estoy un poquito nerviosa, pero bien, contenta de veros y dispuesta a compartir lo que pueda inspirar y ayudar a otras personitas. Qué rico. Pues estamos súper felices de tenerte aquí en estas entrevistas, en estas charlas. Aquí venimos a hablar como amigos, a compartir un ratito y, bueno, a ver qué te podemos sacar por allí de tu historia que nos pueda ayudar a todos los que estamos creando comunidades y, sobre todo, pues, en todo este proceso, ¿no?, de unir personas en torno a algo que nos apasiona. Sí, es un poquito complicado, pero vamos, ya sabes lo que dices. Si te pone nervioso es porque te importa de verdad. Y con ese ánimo, pues, bueno, que bienvenida sea tu inquietud, tu nervios. Sí, nosotros también estamos nerviosos. No te preocupes. Esto no es que estás acostumbrado a hacerlo y de mil veces que lo haces, pues ya no te impresiona. No, te sigue pasando. Claro. Bueno, pero a ver, empecemos. Cuéntanos un poquitito quién eres y dónde está ese Irún, ese... ¿dónde estás? Pues Irún es una ciudad que es frontera con Francia, al norte de España, justo en... Bueno, pertenece a la provincia de Guipúzcoa, en el país de Guipúzcoa. Y yo soy Itziar Sistiaga, soy escritora, profesora de escritura creativa, escritura emocional y, bueno, una buscadora de alegría en todo lo que hace. Porque eso sí, es curioso que cuando nos conocimos hace tres años no hubiera hecho esta presentación así. Porque hace tres años mi vida era... quería que fuera esta, pero era otra totalmente distinta. E incluso ni siquiera sabía que iba a terminar así o que parte de mi camino iba a ser así, ¿no? Entonces, bueno, yo por centrar un poco y empezar del punto de partida en el que vosotros me conocéis, pues yo soy... he sido jugadora de baloncesto profesional durante muchos años y eso me llevó quizás a no estudiar ni lo que quería ni a centrar mi vida en lo que me apasionaba, que eran las letras. Y entonces hubo un momento clave en mi vida, que es cuando me quedé embarazada, que en ese momento mi cabeza hizo un clic, yo creo que le pasa a muchas mujeres en ese momento, que se replantean en la nueva vida que van a vivir y qué va a pasar en ella. Y yo decidí abrir un blog y me reencontré con mis palabras. Durante muchos años había dejado de escribir y curiosamente dejé de escribir para no contarme verdades, que no me atrevía a mirar a la cara. Entonces, a través del blog, estoy hablando de un blog en el año 2010, que yo creo que éramos pioneros, empezaba a salir blogs como champiñones, pero ni siquiera sabíamos muy bien lo que podía ser. Y sobre todo, ni siquiera yo al menos no sabía que se podía vivir los blogs. En mi caso, era puramente literario y drenante. Yo escribía para compartir mi mundo interior, para compartir los textos que quería probarme, que quería probar como escritora, y para ver si le gustaban a alguien. Porque sí, lo que yo escribía, a los de mi entorno les gustaba. Pero yo quería que alguien que no supiera nada de Itziar me dijera, ¡Hala, pues, oye, o mejora por aquí, o me ha llegado esto! Entonces, para ello me creé un alter ego. Y durante dos años, la verdad que mi blog fue un pasote. Claro, yo no hacía métricas, no hacía nada. Yo tenía justo el contador de visitas más absurdo, un widget ahí puesto en lateral. Y listo, no sabía nada de nada. Y bueno, sucedió que me hackearon la cuenta en el 2012. Y entonces me sirvió para centrarme en una historia que tenía en la cabeza y centrarme en ella, porque al final el blog te requería muchísimo tiempo. Y entonces escribí mi primera novela a partir de esa historia. Bueno, una historia que no tenía nada que ver, pero dando las gracias a que me hackeara en el blog, en realidad. Y me lancé a la piscina de la autopublicación, sin saber de qué iba la autopublicación tampoco. O sea, soy un poco como, ¿sabéis? Kamikaze. Un poco kamikaze. Me voy tirando a la piscina y viendo a ver si vise nadar después. Y la verdad que esto fue 2012 y estoy feliz porque el camino se fue andando. La verdad que solo el libro gustó mucho. Sí, sigo llevando libros en el maletero del coche. Ahora, como tengo una segunda novela, tengo dos cajas distintas de libros. También he hecho marcapáginas que van en la guantera. Diversificando sitios, sí. Sí, y bueno, en el momento en el que nos conocimos, yo creo que realmente también fue otro punto de inflexión. Fue 2017, yo para ella ya estaba a punto de publicar mi segunda novela y Ana me invitó a participar para contar esta historia más alargada, de todo mi camino y mis desastres y mis aciertos, etcétera, etcétera. Ana me invitó a participar aquí, mira, en el Emprender Online. Me he puesto a ver de la tacita. No sé si se ve. ¿Veis? Sí, qué lindo. Cuando nos conocimos. Y ese día a mí me explotó la cabeza al conoceros a todos vosotros y ver que cada uno de vosotros vivíais de lo que os gustaba a través de un blog y utilizabais los blogs de una forma que no era solo un comercio, sino que es que sois vosotros, o sea, es la puerta de vuestra casa. Y claro, yo si os acordáis estaba con muletas, acababa de tener un accidente de canoa y me habían operado de la cadera. Entonces, en ese accidente y todo el tiempo de recuperación que tuve, a mí me dio por darle muchas vueltas a la cabeza el qué voy a hacer con mi vida, porque yo no quiero volver a la oficina. Yo durante los últimos diez años, desde que tuve a la niña, había estado trabajando secretaria administrativa. Y el curro sí, pues estaba bien, pero era un curro, sin más. Yo no era feliz, no me desarrollaba y toda mi creatividad estaba como perdiéndose. Paralelamente, había empezado ya a dar clases de escritura en bibliotecas como un segundo trabajo, que yo quería que se convirtiera en el primero, pero no sabía cómo hacer ese cambio. La sesión, claro. Claro, ese soltar, ¿no? Y entonces, cuando os conocí a todos vosotros, y conocí a Omar también, y Omar me habló de WordPress, y Ana me puso la cabeza como un bombo con todas las ideas que tiene, y yo vi que realmente no estaba en muy mal lugar, sin ahorros. Además, puede pensarse que es un muy mal lugar para empezar, porque te dicen, sí, ten siempre algo en... Pero es que... Yo decía, ¿cómo voy a hacer esta transición si no tengo capacidad de ahorro? Porque lo que estoy ganando, trabajando todo lo que estoy trabajando, no me va a permitir ahorrar más. O sea, ¿de dónde saco yo ese dinero? Pero entonces, o me tiro a la piscina así, o de ninguna manera. Y entonces, os conocí a vosotros en septiembre, y yo en abril del 2018 dejé la empresa donde trabajaba. Había, entonces, esos meses, seis meses, hice una planificación un poco de, bueno, pues saco la novela, busco otros lugares para dar talleres, y me encomiendo al universo. Tenía unos meses de paro, y entonces estuve, pues, hasta que me he hecho autónoma, ha pasado un tiempo, pero a día de hoy vivo por suerte de mi trabajo, de mis cursos, que también he podido llevar al mundo online, organizo talleres, y, bueno, ha sido toda una aventura, con muchas cagadas en muchos momentos, pero con grandísimos aciertos, y sobre todo con muchísimo soporte de la gente que me seguía desde el primer blog. ¡Guau! Eso sí es, claro, eso sí es tener, ¿cómo se llama esto? ¿Fidelidad? Sí. O sea, personas fieles que están allí contigo, y te apoyan, y te acompañan. Y, bueno... Más allá de eso, también es que es un detalle importante, porque has comentado que tú descubriste esta posibilidad porque tú entraste al mundo blog para expresarte, y nosotros también somos de aquellos. Diana y yo llevamos en esto 2003, 4 y 5, más o menos, que fue cuando empezamos con foros y demás, y sí, empezamos con ganas de hablar de cosas que nos apasionaban, y con ganas de conectar con gente que compartiera las mismas pasiones, pero en aquel entonces, el que te hablaba de ganar dinero por internet era con reventa de productos o con publicidad de pago. Con AdSense. Y ya. Que ya había entrado. Yo recuerdo con uno de los blogs en el 2010 que alguien empezó a hablar de Google AdSense, ¿no? Y yo decía, no, esa publicidad tan fea que se vea. Y yo a mí eso no me gusta. Y que te pueden meter cualquier tipo de anuncio, tú no controlas ni siquiera. Claro. Una página de paternidad y de repente, putas a domicilio, ¿y tú qué? Sí. Y era como que yo eso no lo quiero, claro. Y es que cuando se empezó a hablar de ganar dinero por internet fue hace muy poco realmente. O sea, pensamos que eso parece que lleva muchísimos años y realmente no lleva tanto tiempo. Entonces, es impresionante. ¿Y qué tal ha sido la experiencia? Me refiero a... Bueno, es retadora, como has dicho. Pero, ¿te arrepientes en algún momento hasta ahora? O sea, miras de pronto atrás y dices, ay, extraño la oficina, extraño a mis compañeros. No, para nada. Para nada, para nada, para nada. O sea, me costó muchísimo dar el paso. Muchísimo porque tenía mil miedos. Y además yo creo que si no tienes igual hijos detrás, quizá el salto lo haces tú y ya está. Pero yo pensando que tenía la responsabilidad de la peque detrás, me agobiaba muchísimo. Pero, por otro lado, decía, es que esta niña lo único que está viendo es que yo los domingos tengo ataques de ansiedad porque el lunes tengo que ir a la oficina. O sea, yo le tengo que ser su ejemplo de persona que lucha por lo que quiere. Porque si no, le estoy dando el ejemplo de que se conforme con una mierda de trabajo, con las condiciones de mierda que le pongan y transija con eso. Y yo quiero que sea alguien feliz. Entonces, prefiero que me vea con dudas de, ay, se va a llenar este taller, ay, voy a conseguir esto, gustará el libro, no gustará el relato. Pero prefiero que me vea con esto que de otra forma. Y es más, ella es la que ahora mismo me anima un montón. De, mamá, ¿cuánta gente se te ha apuntado al taller? Ay, venga, a ver, ¿cuántos libros vamos a llevar a tal sitio? Porque me ayuda un montón. Y eso es muy bonito. Vamos a chequear. El apoyo, total. Cuando hay apoyo de la familia. No, así, miedo más bien poco. Todo es más bien ilusión y ganas de, venga, vamos a hacerle un juego, a ver cuánta gente convencemos esta vez. A ver cuántas veces tenemos que ir al coche a vaciar cajas. Sí, ponerte a las filas de ediciones. Eso se lo encomiendo a ella y a mi sobrino. Ahora ya estoy con la tercera edición de uno de los libros. Y, bueno, cuando hay que poner los detallitos para enviar o tal, eso se lo mando a ella. Ella es la que se encarga de hacer esas cosas. La gestora, qué rico. Bueno, y no nos has hablado de los libros. O sea, bueno, los has mencionado, pero no nos has dicho, pues, cómo se llaman o esto, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre ellos, claro. Para que veáis lo buena vendedora de mí misma que soy. Mi primera novela se llama El Beto y es una historia que trata la infidelidad y la búsqueda de la felicidad de una nieta que se reencuentra con su abuela y trabaja también mucho o habla mucho del juicio que hacemos a las personas, ¿no? Y a su forma de vida. Y son dos historias paralelas. Una historia muy tierna. A día de hoy sí que no sería capaz de escribirla igual. Eso también es un punto muy bonito de la escritura. El saber que tú vas evolucionando y tus historias también evolucionan. Y yo le tengo muchísimo cariño a esta novela, El Beto, porque fue con la que yo pisé tierra y dije, esto quiero. Y hay una gran parte de mí en esa historia y de la Itziar, que, pues eso, la Itziar kamikaze. Y mi segunda novela se llama Lejos en mí y es una historia que trata del duelo y del momento en el que pierdes a alguien fundamental en tu vida, pero en vez de quedarte en el modo drama ves cómo la vida constantemente te está ofreciendo posibilidades de reenganche. Y es una historia muy coral con muchos personajes y historias también interesantes que me gusta que provoquen algún dilema moral en quien lo lee. Y es una historia también que remueve mucho el corazoncito y un homenaje a uno de mis mejores amigos que falleció hace, pues, ya 20 años y que fue la primera persona que me dijo que me debería dedicar a escribir cuando éramos unos críos y es un libro que se lo he dedicado precisamente por eso, ¿no? Porque ese click lo tenía en la cabeza desde que era una chavalita y cuando se murió dije, algún día lo haré. Y está hecho. Y llegó. ¡Guau! ¡Qué bonito! Eso mola mucho. Bueno, ahorita... No nos has dicho tampoco si tienes algún tercero, cuarto y más. ¿Dónde lo he borrado? El tercero sale para... Bueno, en realidad es el cuarto que he escrito que es también otra cosa. Mira, ahora me voy a apropiar de lo que has dicho de que soy muy kamikaze, ¿vale? Y lo voy a utilizar porque el tercero sale para noviembre y es una historia que he escrito por encargo. Esto es, es la vida de un hombre, de un marinero, telegrafista en la Marina Mercante que me contrató para que escribiera su biografía. Pero quería su biografía novelada y directamente me dijo Itziar, lo que quiero es que le saques el alma a esta historia. Una historia con muchas mujeres en cada puerto, todo lo que se dice de los marineros, más muchas historias de amistad, de... Bueno, es una novela de aventuras, nada que ver con lo que yo escribo, pero estoy súper contenta del resultado que tiene y para noviembre estará. ¡Qué chévere! Oye, yo nunca había pensado en decirle a alguien que escriba mi historia. ¡Qué interesante! Eso es, claro, es una buena manera de utilizar a un buen escritor también, ¿no? Pues se pide, se pide mucho, ¿eh? Pero es curioso, esto lo hablamos mucho entre escritores, lo hablamos mucho porque que tú tengas una buena historia o que tú... Todos consideramos que tenemos buenas historias, pero que después de eso, de ahí, se pueda crear todo lo que es el universo. Una novela. Aquí es más complicado y yo en este caso acepté porque me parecía un reto creativo brutal, me obligaba a salirme de mi zona de confort, que como veis, es algo que a día de hoy ya lo hago... Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y sobre todo, meterme en la piel de un hombre con esas experiencias, ¿no? Me apetecía muchísimo. Me parecía muy divertido y ha resultado positivo. Por ahora, los lectores cero ya me han dado el visto bueno, o sea que sigue el proceso. Guau, bueno, pues me damos súper interesante. Bueno, y hablando de todo esto de las comunidades, que es lo que nosotros trabajamos, te quería preguntar cómo estás haciendo o cómo has hecho, ¿no? Porque pues nos dices, claro, yo tenía mi trabajo de secretaria, todo esto y también daba, o sea, dabas cursos, ¿no? Clases de escritura y esto. Bueno, y no te olvides también del blog experimental y de la comunidad inicial que formaste por allí, aunque no fuera con tu nombre, aunque fuera Lady, no me acuerdo de la segunda parte, Lady, ¿qué? Jones, la Jones. Lady Jones. Qué buena memoria, yo ni me acordaba de Lady. Se tiene muy buena memoria. Sí, bueno, me faltó solo el detalle del apellido, pero bueno. Ahí estabas. Bueno, sí, ¿cómo estás haciendo o cómo has, sí, cómo has estado haciendo hasta ahora para ir reuniendo esa comunidad en torno a lo que estás realizando? Pues cuando abrí el, cuando publiqué el veto, cuando me hackeé, empezamos así desde el principio para decir recaudar suena fatal, no es la palabra, para reconectar, no, para reconectar con los lectores del primer blog, claro, era muy difícil y aunque mantenía mucha relación con algunos de ellos, en ese momento nadie se ponía en el blog su nombre, todos funcionábamos con nicks, entonces, a no ser que te acordaras del nick de uno o del de otro, era muy difícil entrar en sus blogs, porque el nombre del blog era uno, pero el nick era otro, yo tenía lo que yo llamo la vieja guardia bloguera, que somos los cuatro o cinco que nos leíamos todo, nos comentábamos todo y que nos pasábamos la vida dentro del blogger en ese momento y cuando pasó lo del blog y escribí el veto, me puse en contacto con ellos para decirles que había publicado un libro y a partir de ahí la magia se produjo porque fue de pues vente a mi ciudad, nos conocemos y haces una presentación del libro aquí y fue como ¿en serio? yo flipé con la generosidad de la gente ya en ese momento. A partir de ahí ellos en sus respectivos blogs también hicieron mención a que yo iba a publicar un libro, no decían que era Lady Jones para que no tuviera repercusiones de igual del tarado o la tarada que quiso fastidiarme en aquel momento y total que poquito a poquito creé la página de Facebook y empezó ahí a entrar gente y a interactuar conmigo y luego yo creo que fue el propio libro el que fue haciendo el grupo de personas en torno a la escritora y que después pues yo creo que como veis y que sabéis soy bastante cercana tal cual soy aquí y en todas partes pues creo que eso también ha hecho que la gente conecte mucho conmigo y que se mantenga muy fiel entonces después llegó el momento de Instagram y en Instagram es realmente yo creo donde he podido hacer más así y expandirme mucho más y todavía crear una comunidad más potente a raíz de los retos literarios que organizo los primeros fines de semana de cada mes que empecé hace dos años como una tontería para mí pensando que no iba a participar nadie y a día de hoy pues hay más de 60 personas de todos los países proponiendo palabras escribiendo jugando conmigo vacilándome y entonces ahí se ha creado un grupo que ni yo me lo esperaba muy bonito sí en algunas de estas yo me he colado por ahí a ver algunas de las palabras que nos han propuesto para estos retos el último yo me descojonaba porque no sé cuál fue la palabra exacta creo que empezaba por ese se me quedó clavada durante unos días me estuve riendo cada vez que la pensaba pero ahora mismo debo de haber hecho res he limpiado caché y se me ha ido de la cabeza pero te las apañaste te ingeniaste para poner todas las palabras y esa la colocaste además en un lugar destacado como diciendo así va a joder pero yo te la devuelvo sí, claro es que a mí me pican mucho digo, o sea la idea es que durante el sábado de hecho este fin de semana que es primer fin de semana de mes es el fin de semana del reto entonces durante el sábado me proponen palabras y con todas esas palabras yo me comprometo a que el domingo escribo un relato de 300 o sea que si me plantean 60 palabras 60 ya están ya tienen que estar dentro de esas 300 y yo noto cuando van a putearme y perdón por la expresión pero es que lo noto digo bueno pero como decían así en refrán que es así como muy callejero y dice puta puta taconazo ¿no? entonces yo si tú vas a jugar conmigo yo voy a jugar más porque a mí me encanta y sobre todo porque es un ejercicio maravilloso para trabajar la creatividad y las asociaciones o ideas y yo lo paso muy bien y me encanta ver que la gente busca eso ¿no? la salsilla y que luego busca ver a ver dónde he puesto mi palabra y como tal y que no se me olvide nunca una porque me lo reclaman ¿eh? claro claro es que yo creo que eso es lo divertido además que lo que más me gusta de ese jueguito que tú haces es porque la gente también busca palabras raras y eso ya es un ejercicio para ellos también o sea tú tienes allí un ejercicio creativo y tal que está muy bien y bueno y tú invitas también a que uno haga también sus propios relatos y esto pero es que la persona que se busca esas palabras raras no me jodas o sea es que no la utiliza o sea te juro que no la utiliza todos los días está diciendo esas cosas tan extrañas entonces claro se la buscan y es como que wow ya hay también ahí palabras prohibidas por ejemplo ahora durante todo el confinamiento he prohibido las palabras básicas las que estaban hasta en la sopa incluido el nombre del virus está todo prohibido o sea vamos a salir de ahí vamos a poner el foco en otra cosa y este año he prohibido la palabra la palabra resiliencia porque creo que ha salido en todos 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 los retos siempre hay una persona que la pone ve y que haces con los escritos en donde los pones en el blog en mi web la subo a mi web claro después de conoceros a vosotros ahí 2017 en 2018 cuando dejé la oficina me centré en crear la página web ahí también entré en la comunidad de wordpress que para mí fue un descubrimiento brutal y a la que le estoy súper agradecida resulta que en mi ciudad hay una comunidad wordpress muy grande y organizaron una wordcamp y yo fui como un alien el primer año ahí pensando que pues a ver qué me van a contar claro de repente me encontré con programadores con tal no tenía ni idea de lo que estaban hablando pero ni idea y y aún así en muchas en muchas ponencias aprendí tanto 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 de bueno de copywriting de de procesos también de de simplemente de qué va esa comunidad y de cómo puedes participar dentro de ella aprender y tal me he animado y ya llevo cuatro wordcamps y en dos de ellas he sido oponente yo como precisamente por haber sido un alien en una de ellas el cómo llegar a un sitio donde no tienes ni idea y encajar ¿no? Sí oye pues sabes que yo también llegué a wordpress por problemas con blogger precisamente una cosa muy chistosa en la época de inicio también era de google y estaba vinculado con cuentas ambiguas lo que pasa es que yo tenía un primer blog en blogger que era como una cosa súper cutre pero que si la gente venía te comentaba te ponía tonterías te decía públícame esta foto y me haces esto y luego pues ya sabes yo te pongo a ti destacado en el mío y jiji jaja nos cambiamos seguidores perdí el acceso a esa cuenta perdí el acceso a blogger y es que además perdí el acceso a mi primer canal de youtube también porque bueno pues por aquel entonces no estaban vinculados a Gemini como tal y dije pues para que no me vuelva a pasar esto me voy a buscar una solución más fácil y llega wordpress a mi vida de repente fue como un coro celestial y dije ah que esto es una cuenta aparte se vincula con cualquier dirección de correo electrónico que yo le pueda poner y no depende de google para nada pues divino si me hackean la cuenta puedo recuperar esto doblemente divino dije esto esto ya es para siempre y desde 2008 o así creo que fue que estuve utilizando y mi primer blog oficial mío solo mío nació en 2010 pero ya en 2007-2008 casado con wordpress que gracias en cambio mi historia fue diferente yo me casé con Joomla se llamaba ah si me suena Joomla wow no creo que no espérate se llamó luego Joomla al principio se llamaba Mambo se llamaba y luego se llamó Joomla y fue súper gracioso porque claro yo creé mi primer blog allí porque lo utilizábamos en la empresa donde yo trabajaba yo administraba unos portales bueno y tú eras de la época donde se programaba con código que tú no veías nada hasta que estaba ya todo hecho y decías ahora encuentra la cagada si, si, si eso también es que yo soy de otra época también pero bueno con internet fue con Mambo y luego pero a mí no me tocó el blogger de hecho el blog que le creé a mi mamá se lo creé en blogger pero yo mi primer blog fue en Mambo luego Joomla y luego para un recuerdo que en el 2012 o 2011 para un cumpleaños mío me regalé pasar mi blog de Joomla a Wordpress me lo di como regalo de cumpleaños porque me tocó pagarle a alguien para que lo hiciera porque dije yo no, yo este mierdero no lo hago eso es todo un trabajo las migraciones son siempre lo más complicado y además de un programa a otro migraciones del mismo programa no es tan difícil pero de un programa a otro yo era no entonces recuerdo que lo pagué y fue mi regalo de cumpleaños ese año bueno esto de las comunidades me parece genial que lo menciones de comunidades que te han servido te han ayudado para impulsarte y quería preguntarte ¿sigues haciendo talleres presenciales o te has lanzado ahorita totalmente a lo virtual y has dejado a lo presencial? pues en principio en cuanto entramos en confinamiento pude llevar lo presencial a lo online y yo espero en septiembre continuar haciendo talleres presenciales la magia que se crea en un presencial no es lo mismo que online y eso que estoy teniendo experiencias maravillosas en talleres sobre todo de escritura emocional que se mueven hay unas energías y unas cosas preciosas con gente de todo el mundo eso es genial me ha servido para coger más confianza en los talleres online para descubrir herramientas como esta de Zoom que yo todavía me negaba a comprarme la licencia porque decía ¿en serio? sí, no venga yo a la fuerza orca no sé que aquí estoy y estoy encantadísima de las posibilidades que ofrece y mi idea ahora tengo mi planificación de este verano es para septiembre tener muchas cositas bonitas tanto en este mundo online como presencial pero sí además algún día me gustaría organizar algún tipo de retiro alguna cosa así que tenga que ver con la escritura bueno si es que ideas no me faltan lo que tengo que es que llevarlas a cabo con esa forma de mover la creatividad de las ideas ya te digo nunca si lo raro será que te quedes sin ideas es más fácil que te quedes sin papel y sin personas para ejecutar todo lo que tengas ganas de hacer pero también me produce un poco de curiosidad tú aquí el juego del huevo y la gallina ¿cómo lo harías? primero en presencial y de ahí a lo digital o al revés? depende depende de las posibilidades que tengas a ver yo en mi caso cuando empecé a dar talleres presenciales lo hice porque noté que había esa falta en mi ciudad entonces me presenté directamente en el departamento de cultura para hablar con la concejal de cultura en ese momento para decirle mira no tengo experiencia que esto ya es la leche no tengo experiencia pero estoy segura que si pongo esto en marcha va a funcionar y le convencí de tal manera porque me vio tan segura de lo que le iba de lo que le ofrecía vamos sin un dosier bien preparado y tal y cual o sea todo contándole de lo que iba a hacer lo que tal pam pum pum que arrancamos y ya directamente el primer año fue un exitazo el curso ¿no? un curso de nueve meses empezar online o no pues depende lo que quieras hacer es que yo creo que ahora esto es ensayo y error y hay que estar probando constantemente que te funciona ¿no? hay veces que montas algo que crees que va a funcionar súper bien y se te apuntan tres personas y otras veces se te acaban las plazas nada más las sacas ¿de qué depende? del tiempo en el que lo has publicado del momento es que aquí ya es como los conciertos de si llueve o no llueve nunca sabes porque ya no es cuestión de si has hecho publicidad o no yo por ejemplo no he hecho publicidad nunca todavía todo lo que muevo es a través de la comunidad y tengo newsletters pero por ejemplo la newsletter yo a mí no me funciona para nada como un reclamo para la gente la newsletter la gente la sigue para que yo les cuente cosas para que les escriba una carta y ya está pero si me quieren encontrar van o al blog a la web directamente o a redes que es donde estoy todo el día dando el palique y yo creo que es cuestión de probar en lo que te encuentres más cómodo hay una chica de Argentina por ejemplo que se puso en contacto conmigo para preguntarme a ver cómo podría ella lanzar los talleres un tipo de taller que yo le había dado una idea como para que ella lo lanzara y que ¿qué tenía que hacer? le dije pues busca un lugar donde hacerlo ya está y si no tienes lugar donde hacerlo en el salón de tu casa y juntáis a 5 o 10 personas a las que veas que puedes juntar y después el boca a boca va a ir haciendo lo demás es que se nos olvida que esa es la la principal publicidad de la gente que si alguien sale súper contento de haberte conocido de que se ha llevado herramientas de que le has movido el corazoncito esa persona va a volver a su casa y va a hablar con sus amigos o con su familia y va a decir ostras ya sabes que esta persona le va a dejar plantada la semilla y esto va así o al menos en mi caso ha funcionado mucho así entonces yo quiero seguir haciendo las cosas por las dos vías pero cuál es mejor no lo sé ¿vosotros qué pensáis? porque vosotros también organizáis eventos presenciales pues yo te diré por mí a mí me gusta mucho lo virtual por la sencilla razón de que me gusta viajar y me gusta trabajar y me gusta lo que hago entonces además no me gusta que me amarren ni sentirme como prisionera en un sitio entonces yo a veces pienso y lo hemos bueno de hecho lo hemos hecho de hacer talleres o eventos presenciales pero siempre le digo no nos comprometamos a hacer esto todos los fines de semana porque yo si el próximo fin de semana me da la gana encuentro un tiquete a 5 euros yo me quiero largar y no quiero estar ay no es que me comprometí pero si me lo comprometí por internet no tengo ningún problema porque yo donde sea que vaya yo lo primero que busco es que haya internet entonces o sea pensando en mí yo pienso en mí luego pienso en lo demás pero es lo que tienes que hacer es que si tú no estás contenta ni segura ni satisfecha de estoy aquí bien no vale de nada sí lo primero eres tú sí y yo así siempre lo he pensado ¿no? y claro a veces también digo bueno sí falta mucho presencial y sería muy rico y no sé qué y está muy bien pero es que sí pienso también en toda la logística a veces digo claro es que yo soy colombiana y a mí me sigue mucha gente de Colombia todavía y bueno y de hecho es que yo quiero llevar también este mensaje a Colombia o sea esto que yo hago y quiero llegar allí pero yo estoy aquí en España y no me quiero ir para Colombia entonces ¿cómo hago? entonces para mí lo virtual es es lo mejor sí y yo sin embargo lo que he visto y lo que he vivido es que me funciona mucho mejor el trabajo virtual que el presencial ¿por qué? principalmente porque hablo de temas que son muy cercanos muy peliagudos y en los que la gente tiene un poquito ese temor a exponerse e incluso también un temor que nadie te confiesa pero que todos lo tenemos enterradito bajo la piel de encontrarte con algún pirado que abuse de ti de alguna forma y la forma más fácil que he tenido para combatir ese temor y para combatir un poco las dudas y las incertidumbres de la gente ha sido darles la capa de seguridad extra que es el poder hacerlo cada uno desde nuestra propia casa si te sientes mal por lo que sea apagas la cámara un momento y apagas el micrófono un momento lo pasas como te lo puedas pasar y luego vuelves tranquilamente a la sesión que es muy distinto de cuando tienes un quiebre emocional por ejemplo en un taller en vivo que te toca salirte y bueno a veces se montan unos shows que vaya pero también depende del área en el que estés trabajando yo por ejemplo cuando hacemos talleres de creatividad la energía que se mueve es completamente distinta cuando estás trabajando terreno emocional ahí ya la gente también está más predispuesta a que le toquen la patata a que le caigan unas lágrimas porque dije esa emoción y ya se ponen a temblar y bueno pues tanto en un lado como en otro en mi caso no se apagan las cámaras sino que se trabaja se escribe sobre esa emoción ¿no? y la verdad que es muy chulo que a mí lo que me gusta del sí a mí lo que me gusta del online por ejemplo también es la posibilidad de poder trabajar desde cualquier sitio aunque yo con la P que como estoy afincada aquí me tengo que que resistir y quedarme aquí pero me gusta mucho la posibilidad de llegar a gente en otras franjas horarias sí y a gente de todo el mundo y es que es enriquecedor claro hay más muchas más palabras nuevas también hombre que se aprende uno pensaría que el español es igual en todo el mundo pues no anda oye quería preguntarte bueno Sergio esto va a ser con ayuda de Sergio esta pregunta porque claro me ha causado mucha curiosidad como has contado que fuiste pues a hablar con esta secretaria o esta no creo como la mencionaste para decirle la idea que tenías de crear un taller y todo esto y se me ha venido la pregunta de o sea ¿qué pasó en ese momento para que tú trabajando en tu oficinita muy juiciosa sí tú querías escribir desde que eras joven y todo esto pero no lo habías hecho todavía y o sea ¿qué se te pasó por la mente? ¿qué estabas haciendo? ¿qué ocurrió para que un día decidieras ir a este lugar y decirle a esta persona oye yo quiero hacer esto creo que hace falta estaría muy bien y ahí es donde viene la ayuda de Sergio porque Sergio tiene una historia allí que nos puede ayudar para para esta parte para que nos cuentes sí mira esto es una cosa un poquito que la hago selectivamente y medio encubierta cuando veo que la gente la cuenta por sí misma y no hace falta tirarles de la lengua pues pero cuando la gente la insinúa deja intuir como es tu caso que no terminas de dar el paso y de lanzarte vengo yo y les cuento sobre un señor que yo conocí por el nombre de Tucídides un historiador me imagino que griego por el nombre tiene que serlo vamos pero puede que fuera macedonio quién sabe y me acuerdo de que me hablaron de él en una clase de historia hace muchos años diciéndome que aquel señor fue uno de los más famosos por sacar un método historiográfico muy sencillito de aplicar muy sencillito de comprender se basaba en buscar tres cosas un sentido profundo una razón auténtica para que las cosas ocurran a eso lo llamaba el arse ¿vale? y luego se buscaba otras dos que era IT hay profasis un detonante una chispa y una justificación que se daba para entrar en acción un suceso que provocaba que algo se pusiera en acción luego la justificación que se daba a lo que estaba aconteciendo y después la razón el motivo el sentido profundo de lo que estaba pasando y me encanta poner el ejemplo de Elena de Troya para todas estas cosas cuando ves el circo que se montó porque Elena se fue con París a Troya tú dices vale aquí ha habido un montón de historias claro ponte a buscar la chispa ponte a buscar la justificación y ponte a buscar el sentido real de la guerra de Troya pues más o menos esto pero con tu vida que yo me imagino que la historia de París y Elena te la sabes ¿no? Sí en mi caso fue darme cuenta de de que tenía que cambiar de vida va a sonar atópico pero los resultados que yo estaba teniendo en mi vida eran siempre los mismos y y había detectado que había algo que me gustaba profundamente y que quería hacer por encima de otras cosas entonces el motivo fue precisamente salir de esa rueda del hámster y decir si salgo de aquí y pruebo a ver qué pasa aquí igual sucede algo distinto y el no ya lo tengo lo peor que me puede pasar es que me quede como estoy y la justificación puede ser esa también yo creo que es un tres en uno esta respuesta viene muy de dentro esa sensación y yo creo que quizá me moví por ella porque fue tan impulsiva fue muy reflexionada también porque yo había pensado ese año en Irún se estaba construyendo la nueva biblioteca iba a ser un lugar alucinante y yo me visualizaba ahí dentro decía es que a mí me encantaría dar clases en ese sitio pero para conseguir dar clases en ese sitio tengo que conseguir entrar en la vieja y si funciona el año que viene voy a ir directo ahí sin que tenga que pasar por el proceso de selección cuando a mayores actividades porque es un lugar más grande entonces mi mente decía tengo que conseguirlo este año y yo me acuerdo que estaba en la playa con una amiga y le decía es que no me han llamado todavía yo creo que tal y ella me dijo Itzi confía eso está hecho tú fuiste allí con toda tu energía creativa y creadora esto igual es una idea como muy cósmica ¿no? y me dijo confía eso está hecho y cuando me llamaron estaba en la oficina y tenía a mi jefe viniendo de frente y entonces él me venía con unos papeles aquí hiciera unas facturas y no sé qué y le dije yo he trabajado en Francia y le dije espera como esta llamada es importante y yo dije ostras aquí está pasando algo muy serio y como soy alguien que se escucha mucho por dentro este tipo de cosas cuando me salto este tipo de protocolos de que a mi jefe no le puedo decir que oye para así no le puedo decir estas cosas cuando yo me doy cuenta que por dentro la energía que sale de mí es mayor es que estoy haciendo caso a un llamado que es mucho llámalo misión llámalo proyectos de vida lo que sea entonces yo ahí ya iba haciendo mis equis personales de decir bueno pues por aquí es por donde tengo que empezar a caminar wow a mí me gusta muchísimo porque claro tú dices no esto pues puede sonar muy muy ¿qué? ¿cómo fue que dijiste? o sea como que no, no, no lo que dijiste al principio cuando empezaste la historia como como que no es nada sí, muy cliché que no es nada como algo trascendental pero a la final mira que sí porque entre las cosas más sencillas a veces pensamos que es que tenemos que esperar hasta que nos pase algo súper wow no, sí la gente se cree que las transformaciones personales son como apariciones de la Virgen todo luces anunciaciones en fin el coro angelical alguien que viene y te suelta la paloma ¿sabes? no sé una cosa loca pero no en realidad momentos de llorar entre tanto y de dudas y de decir sobre todo antes de dejar la oficina yo lloraba sin todavía haber dado ningún paso y lloraba y lloraba y lloraba y bloqueadísima y Vicente y mis amigas me decían pero vamos a ver que vamos a estar ahí o sea pero pase lo que pase que lo tienes que intentar es que ya es una cuestión tuya de por qué no va a salir bien pues precisamente porque toda esa paja mental de no va a salir bien la tienes aquí fíjate yo siempre digo que como escritores nunca oirás a alguien que te dice que quieres ser escritor que le diga te va a ir súper bien porque lo primero que te dicen es de eso se puede vivir esto ahora se traslada al mundo online y que se dice prácticamente para todos los negocios online pero en una profesión como la mía a los escritores es que yo no oigo a nadie que de primeras me diga oye y que tengas mucho éxito o que te vaya muy bien o que te lean mucho lo que sea no, no directamente todo el mundo ya cuestiona y van además al lado económico en vez de preguntarme si soy feliz coño que es más importante para todo que puedo estar comiendo un puñetero sándwich pero acostarme a la noche con la felicidad de que mañana tengo mi agenda de mira pues tengo unas horas para escribir tengo otras horas para documentarme para dar unas clases que bueno y también saber diversificar que igual yo quiero mucho más vivir de escribir que de dar talleres en la realidad pero si ahora me tengo que dedicar a dar muchos más talleres para que esta se vaya alimentando y después dedicarme más a esta pues también hay que saber que eso hay que hacerlo ¿no? y igual hay gente que que no se quiere lavar las manos o sea quitar anillos en ese sentido ¿no? y creo que ahorita que dices que te gustaría dedicarte más a escribir ¿qué tipo de historias te imaginas escribiendo en el futuro? ¿te imaginas haciendo por ejemplo una saga de bueno que ahorita que están tan de moda ¿no? sagas así de varios o te imaginas moderno antiguo ¿qué tipo de escritura? yo creo que seguiré escribiendo y me imagino escribiendo el mismo tipo de historias que escribo ahora a mí me gustan las historias que hacen pensar que tocan el corazón que son historias que te pueden haber pasado a ti y a mí que no tienen aires de grandeza pero que incluyen un universo dentro de cada de cada libro y para mí eso es a mí me pasó en su momento y lo digo muchas veces en entrevistas y así que yo era una adolescente que se sentía perdida en un mundo donde nadie la entendía muy sensible en un cuerpo de una tía muy grande que era como pues ya solo por ser grande ¿no? parece ser que tienes que ser fuerte y tienes que ser dura y tal y era muy 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 sensible y yo encontré mi lugar en los libros para mí los libros fueron los que me dieron mi refugio y me hicieron sentirme en casa había personas que habían pasado por lo que yo pensaba sentían cosas que yo había sentido y fue el click en mi cabeza yo quiero hacer esto yo quiero ser la casa de otras personas y poder poner palabras a lo que otras personas sienten y mis libros seguirán siendo eso porque es lo que me mueve pues mira si lo tienes tan claro para qué pensar más en otras cosas además que es interesante porque antes de llegar a ese tema antes de llegar a esa escritura es probable que hayas ensayado con más o al menos me imagino que no habrás llegado ahí del tirón que habrás entrado a capón como dicen por ahí de oído chocándote a golpes con otros estilos de escritura y sí y hay que probar y de hecho es básico para mí el blog es experimentación y mis blogs siempre han sido experimentación yo escribía relatos precisamente buscando ver si gustaba si conseguía transmitir la idea o si me había equivocado completamente en el narrador en el tiempo o en la elección del personaje en lo que sea y por eso creo que tenemos que salir también del modo diario que estamos muy acostumbrados a escribir como un diario para nosotros y si te quieres tomar en serio tus letras o tener un punto más profesional hay que probarte en otras cosas precisamente por esto es uno de los motivos por los que he aceptado el reto este de mi tercera novela porque si no yo ya sé muy bien cómo contar las historias por aquí ya sé lo que puedo conseguir de la gente si me lee y cuento determinadas cosas lo que quiero es probarme a itziar y crecer como escritora en ese sentido entonces bueno veremos a ver me he metido en una historia de aventuras y mucho sexo veremos a ver qué sale de ahí algo interesante si hay sexo por medio siempre suele ser sí, sí, sí y a mí me encanta así que te leeré Diana no leo casi ningún libro que no sea con algo de sexo por el fondillo hay algo que trabajar en serio porque si solamente lees novelas eróticas o cosas así tengo un serio problema y lo dice el que solamente lee libros de fantasía vale bueno yo por ejemplo me paso todo el día leyendo todo tipo de historias o sea no tengo un género sí tengo un género que me gusta más pero me obligo a leer de todo precisamente para aprender de todo porque si solo estás enfocado en algo al final tu vocabulario tus expresiones y todo están muy limitadas y entonces la creatividad se trabaja precisamente abriendo todas esas ventanitas eso me gusta ese es un buen consejo pues muy bueno porque además en internet como estamos como en círculos demasiado reducidos y muy muy satelitales casi siempre acabamos viendo que las expresiones y las acciones de la gente son calcos no porque seamos copiones y faltos de originalidad sino porque en justo el ejercicio contrario que nos parece bonito que nos parece agradable que nos parece incluso lo acostumbrado acabamos reflejándonos tanto los unos en los otros que amalgamamos y conseguimos parecernos tanto los unos a los otros que al final vienen a decirnos oye que es que tienes que encontrar tu propia esencia que te hace falta tu propia voz que eres como un clon de XYZ personas macho cúrratelo para tener tu propio estilo y tú pero si ya lo tengo ¿qué me estás contando? Bueno que no cree que lo tiene oye te quería preguntar en los talleres que o sea ¿qué tipo de talleres estás haciendo actualmente? Pues hago talleres de escritura creativa precisamente para trabajar estas ventanitas de las que hemos hablado el salirte de tu zona de confort yo propongo diferentes temas diferentes planteamientos y se escriben organizo lo que son gems de escritura tú no sabes qué es lo que vas a tener que escribir pero yo soy una buena dinamizadora de grupos y te sé llevar perfecto por un sitio u otro para que desarrolles tu potencial ahí y te descubras como autor que bueno y luego por otro lado en los de escritura emocional trabajamos más en profundidad el ser capaces de poner palabras aquello que sentimos ahora por ejemplo acabo de terminar uno el de cerrando ciclos que venía pues un poco a trabajar a través de la escritura todos esos duelos y todas esas cositas que tenemos que ir dejando atrás para que no nos pesen en la mochila y claro estamos tan conectados a las emociones que enseguida lo que pasa nos ponemos a llorar no sabemos decir más que me duele o estoy triste pero la gama de emociones es muy amplia y a través de la escritura uno aprende a no identificarse con la emoción y aprender a ver que eso no deja de ser más que una historia entonces me gusta acompañar en ese camino para que alguien descubra que la escritura es una auténtica herramienta de autoconocimiento y de terapia y soporte pero cuando hablas de los primeros grupos que mencionabas ¿tengo que ser escritora para poder participar de esos talleres? no al final son clases muy experienciales o experimentales de quiero vivir una experiencia me apetece escribir me gusta escribir me apetece estar aparte mis clases suelen ser muy divertidas porque yo considero el humor de hecho es uno de mis valores vitales necesito reírme en todo lo que hago porque si no me río no disfruto y entonces tiendo mucho a que nos ríamos hay mucho respeto dentro de las clases y no es necesario para nada que tú hayas escrito antes porque no me vas a tener que enseñar el texto si lo vas a compartir a partir de ahí yo sí te daré unas pautas para que corrijas tanto cosas de estilo como de expresión etcétera etcétera pero pero esos tips te los vas a llevar tú después para cuando estés escribiendo en tu a tu libre albedrío y y no te exijo más que tengas ganas papel y boli suficiente entonces más bien digamos que la escritura es una herramienta dentro del taller pero quizás no es el eje central del mismo bueno trabajo personal ¿no? sí hay mucho de trabajo personal y de desarrollo personal en la escritura y en estos talleres y el hecho de trabajar en grupo es maravilloso sobre todo en creatividad se nota mucho porque ante un mismo tema tú ves a 20 personas que están escribiendo algo completamente distinto y y cuando lees escuchas ¿no? como otra persona está leyendo su texto tu cabeza hace ¡ala! fíjate esa idea y esta otra idea y esta otra idea y entonces en el siguiente ejercicio tú vas eliminando vergüenzas prejuicios y tabús que tienes de por sí dices no me he atrevido a meterme por aquí porque ¿qué van a pensar de mí? y cuando te das cuenta que nadie piensa nada sino que simplemente se está dejando llevar por el ejercicio ahí salen cosas muy muy interesantes y a mí estas clases me flipan me parece además que luego se crea un equipo de escritores fantástico que están deseando volver a encontrarse en otras clases ¿no? Claro total sí es que bueno con razón tiene tanto éxito tus talleres porque bueno es que si se crea igual ese grupo esa confianza y ese ambiente que estás mencionando pues es que es así ¿no? y como a gente nos gusta poquito conectar ¿sabes? creo que todos estamos deseosos de conectar con alguien además personas que te entiendan que hablen tu mismo idioma que sí que no te juzguen y que también como estén en esa búsqueda entonces viene pues estupendo y salir de lo normal hacer algo fíjate es que parece que todos los talleres y todos los cursos que se hacen buscan un objetivo en concreto y se nos ha olvidado quedar para hacer algo que nos gusta disfrutar sin que al final de la clase o del curso haya una calificación o sea tú te llevas la experiencia te llevas el aprendizaje y eso ya es la la maravilla eso es a lo que deberíamos aspirar todos al salir de un sitio con la sonrisa puesta y decir qué bien me lo he pasado qué guay me ha servido un montón y ya está y yo creo que mis clases tienen mucho de eso pues casi normal que sean un éxito vamos que ya nos están dando hasta ganas de ir a nosotros y todo sí, sí, sí bueno por eso te preguntaba lo de los escritores porque bueno nosotros escribimos blog pero yo no me considero escritora como tal yo escribo en un blog y yo habré hecho lo que tú tirarme a la piscina autopublicar espera que cuente vamos a contar cinco libros y tres folletines ¿vale? que no los llamo libros porque para mí eran pues esos folletines para que Amazon hiciera el gasto de envío gratis a la gente que compraba los libros grandes pero ya y bueno un libro coral con varios amigos a los que conoces pues con Ana Alex y demás que es muy bonito también pero yo no me llamo escritora a mí mismo de hecho no lo considero una parte fundamental de mi vida digo que es más bien un elemento de un plan mayor que es que soy comunicador y bueno la palabra escrita tiene su su que pero vamos que también estaba en ese guante de yo no soy escritor puedo ir pero sabes que le pasa no sois los primeros que me lo dicen hay mucha gente que tiene ese miedo porque es como directamente nos estamos comparando también con lo que otros escriben y es que en realidad aquí llegas y es como en un equipo de básquet voy a utilizar mis metáforas ¿no? hace falta todo tipo de personas dentro de un equipo desde las que somos muy altas a las que son bajitas y rápidas a las que son muy grandes para que peguen golpes y a las que tienen una muñeca de oro hace falta gente de todo tipo porque nuestra forma de ver el mundo es única y eso es lo que importa y la forma que tú tienes de contar tus propias historias también es única qué bueno eso no pues aquí tienes a una chiquitina que también jugó al baloncesto lo que no sé qué posición ocupaba yo ni me acuerdo y yo si jugaba jugaba con mi mejor amigo y casi siempre acababa besando el suelo porque como me saca cabeza y media y cuerpo y medio imagínate le diste entrenar yo crecí gracias a eso hubiera sido buena idea claro es que en mi casa mi familia es bajita o sea tú dices claro yo soy bajita claro que soy bajita pero es que si no hubiera entrenado baloncesto sería más bajita entonces yo entrené baloncesto cuando era niña en categoría mini baloncesto le llamábamos en mi pueblo y entrené no sé como tres años y yo digo que yo me estiré por eso porque si no sería como mis tías es que mis tías me van como por acá o sea son chiquititas entonces yo sería chiquita ese era mi destino habría que preguntarle a Eduardo si él también ha crecido por el baloncesto por el baloncesto tú ya eras alta antes del baloncesto o te estiraste por el baloncesto no yo siempre he sido muy alta y de hecho tenía mucho complejo de pequeña porque me vacilaban muchísimo en el cole se metían mucho conmigo yo era la típica que siempre al fondo de la foto siempre no sé qué siempre tal la última la última fila de clase para que los demás puedan ver todo esto así y cuando resultó que el básquet se me daba bien y mi puesto era codiciadísimo porque hay muy pocas chicas altas y era y hacía falta pues entonces ya se me quitaron todas las vergüenzas y dije bueno aquí estoy yo que hago falta que encajo en algún sitio también me hace un poco de gracia porque te pasó aquello de los amores inconfesables el que a alguien le gustaba si no se atrevía a decírtelo pues es que no sé es más alta que yo o es que nos van a mirar raro sí, sí, sí claro sí, eso es un clásico es un clásico del colegio sobre todo después ya en el instituto estamos todos un poco más sueltos y ya ahí se decía toda la cara funcionaba no funcionaba venga para adelante para atrás y ya está pero pero sí, sí Amores inconfesables hubo haberlos ahí pero luego me lo confesaron con los años y eso es muy bonito bueno es como a ver si por aquellas me puedo quitar aquellas pintas clavadas a lo mejor quién sabe tiene una relación abierta ahora ahora que está tan de moda yo no lo tomo más por ahí yo lo tomo como hay veces que te quedas con esas ganas como de de abrir tu corazón sin más o sea no hay un más allá sin decir jo, fíjate yo estuve pensando en ti durante todo ese año donde antes te conocí y me no y hay veces que esperar nada sí también los hay también los hay pero hay otros que como él piensan yo es que siempre veo puntadas con hilo no sé por qué yo siempre veo por dónde meterla uy, espera que se me ha escapado una palabra un poco raro y no, bueno también me lleva un poco a preguntarme a Vicente ¿cómo lo conociste? ¿lo conociste también por internet o...? no, claro este fue mi lo mejor que me pudo pasar con los libros ¿no? yo fui a presentar el Beto a Valencia y daba una charla en un instituto me invitaron a una charla para los chavales en un instituto me hicieron esperar en la sala de profesores durante una hora hasta que me tocara el turno de entrar que ya me acompañaría en Italia y en ese momento entró Vicente en la sala de profesores él trabajaba allí y tuvimos lo que se llama un flechazo como en las películas de mirarnos y decir ¿quién es este hombre? él decir ¿quién es esta mujer? aparte fue muy gracioso porque imaginaros la sala de profesores con las mesas que son alargadísimas y que hay un montón y yo me senté en su sitio entonces claro él se descuadró primero por verme a mí que no sabía quién era yo y porque además yo me había sentado en su sitio que todo el mundo por defecto cuando va en un vestuario siempre te cambias en el mismo sitio pues en tu mesa de trabajo siempre es ese sitio entonces él ya se quedó ahí y entonces estuvimos ahí hablando los dos como a una distancia de dos sillas todo el rato como con yo no sabía si me estaba echando fichas si no porque yo estaba a cuadros diciendo ¿de dónde se ha caído este hombre? y luego bueno circunstancias de la vida pasaron casi dos años hasta que volvimos a vernos y estuvimos sin hablarnos ni nada porque claro la situación de cada uno era la que era y ninguno de los dos quería todavía no estaba preparado para acercarse al otro y entonces bueno pues aquí estamos una historia a distancia muy bonita a la que yo siempre diré que me la presentó el Beto contra viento y marea que bueno oye pues eso podría ser un buen título para una novela pero creo que ya hay una que se llama así sí, sí pero qué bonita me gusta esa historia está muy chévere algún día os pediremos los detalles pero eso sí yo no creo que sea jugando al baloncesto porque estaré más pendiente de que no me deis capones y cosas así no, con ello no podemos jugar para los baloncestos son muy grandes que dices y es lo más divertido cuando son más grandes es para escurrirte por entre las piernas o algo nosotros somos más de cervecitas ya sabéis sí cervezas de aceituna que no falte la aceituna sí y por Irún y esto que está bonito está muy bien pues bueno a nosotros nos ha encantado hablar contigo ¿cómo te has sentido? ¿bien? muy bien muy a gusto yo estaba ahora para pedir una cerveza a gusto no es cierto aquí está siendo un calor ya ya se siente ya ha llamado una bien fría una bien muerta como dicen en México sí pues a nosotros nos ha encantado hablar contigo conocer lo que estás haciendo el proyecto que estás llevando todo esto de los talleres virtuales y ojalá que puedan hacer los presenciales nuevamente que seguramente mucha gente también los está esperando porque la verdad es que la parte presencial como tú dices hace muchísima falta y si ya tienes a gente acostumbrada y tal pues empiezan a extrañarlos después de un tiempo segurísimo que ojalá vuelvan prontito y bueno no sé para terminar qué otra cosa le preguntamos para terminar ah bueno vamos a dejar aquí todos tus datos pero igual si quieres los puedes mencionar o si quieres mencionar algo que vaya a pasar en los próximos meses este veranito y eso que quieras resaltar bueno en principio todo lo que a mí se me puede encontrar en la web en itsearsistia.com y en Instagram principalmente aunque tengo también las cuentas de Facebook y Twitter Twitter lo utilizo para reírme sobre todo con tonterías de mini yo y no sé qué siempre soy muy la tontería la utilizo en Twitter pero y si no en Instagram es donde más voy publicando lo que estoy haciendo lo que voy a hacer y mi cuenta es y chisis con TZ nombre vasco y poco más que estoy encantada de que me hayáis invitado de verdad muy guay hablar con vosotros así os veía ya y sabía como viváis que rico pues a nosotros también nos ha encantado y yo creo que bueno que ha quedado bastante bastante información a nosotros nos gusta pues ir haciendo preguntas de la historia de tal para que las personas también se sientan identificadas y sobre todo también para que también vean en tu historia pues un pedacito de ellos que se puedan ver como un espejo y yo me sentí súper identificada con muchas de las cosas que dijiste y esperamos que las personas que nos ven y que también están como en esas inquietudes de será que si lo que yo hago sirve para ser una comunidad si es que si puedo y si no sé qué será que escribir vale de algo en 2020 porque ya hay gente que se lo pregunta con tantos libros con tantos libros que hay con tanto que hay escrito en internet con tanto blog y tantas redes sociales y tanto texto que al final me da pereza leer para qué voy a escribir yo y yo creo que se me olvida una cosa por decir que es que a veces hay que atreverse a meterse en sitios donde no conoces a nadie donde no sabes que te vas a encontrar precisamente por eso porque el no saber que te vas a encontrar te hace que no lleves expectativas y que la magia suceda tal cual yo por ejemplo aquí en Emprender Online os conocí a vosotros conocí a Omar se me abrió el mundo del blogging después cuando entré en la comunidad Wordpress aprendí el cómo montar una escuela online cómo hacer no sé qué cómo no sé cuántos al final es atreverte a ir a sitios donde creas que no encajas y ver qué puede darse ahí y simplemente ir no esperando recibir sino voy a ver qué se cuenta creo que es importante no tener miedo si de verdad quieres salir de tu zona de confort porque si no ya las respuestas ya las tienes sí totalmente ahí está pues muy bien ya solo nos quedaría decirle a las personas que nos están viendo que esperamos que hayáis disfrutado de este encuentro con Itziar y que bueno lo que os comento siempre que no seáis mamones no saltéis partes para buscar la chicha no vayáis buscando polémica en el minuto 30 y luego saltéis al 50 porque no habéis visto yo qué sé lo que esperabais mejor verlo entero como una historia lineal porque es más o menos lo que intentamos que haya un desarrollo un planteamiento un nudo un desenlace y si tú te saltas trocitos pues te pierdes esa parte las conexiones de valor y de sentido que hacemos en estas historias que son las entrevistas fluyendo es posible que el formato de una hora de duración más o menos de entrevista pueda agotarte lo sé lo comprendo si ese es el caso pausa el vídeo vuélvelo a ver a trocitos vélo digiriendo a tu ritmo pero no te saltes trozos por favor porque ya has visto que hacemos lo posible para darte el máximo valor en la mínima cantidad de tiempo y bueno ahí sí a todos como siempre os agradecemos cada segundo de tiempo que nos habéis prestado porque lo valoramos enormemente no os hacéis idea y estamos deseando que nos dejéis en comentarios pues vuestras impresiones lo que os ha parecido si habéis resonado mucho si habéis sacado perlitas de esta historia y cuáles han sido porque luego todo eso acaba sumándole valor a lo que vamos a compartir aquí con la comunidad y tú también formas parte de ella así que a ejercer un poquito una participación activa y a practicar escribiendo por favor también aprovecha comentarios tiqui 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 que se han dejado de ver mucho y nosotros venimos de un universo donde publicabas una entrada y al día siguiente te despertabas hostia puta 68 comentarios pues voy a ponerle 69 así que van a comentar Itzel muchísimas gracias muchísimas gracias que vaya todo muy bien que todo sea un éxito en tu vida y en ese proyecto maravilloso que estás haciendo y bueno muchas gracias a los que nos han visto hasta la próxima chao chao chao